En primer lugar, muy buenos días a todos. Esta mañana nos reunimos los patronos, que formamos parte de la Fundación del Teatro Romano, para aprobar esa previsión de ingresos y gastos, para hacer un análisis de la situación, de cómo ha ido, donde la directora nos va a explicar toda la situación, y donde también se nos presenta un proyecto muy interesante para la puesta en marcha, rehabilitación del pórtico, que es una actuación a acometer, muy esperada, decir y agradecer el trabajo que se ha hecho en una época muy complicada, donde nos hemos visto obligados, con esta pandemia, a cerrar nuestros museos. Cartagena se nutre y vive del turismo y de los principales museos y yacimientos y centros de interpretación, pero que duda cabe que el buque insignia que el museo de referencia, no de Cartagena, de la región, es el teatro romano, es nuestra joya de la corona y nos ha tocado vivir una situación muy complicada y desde aquí dar las gracias a todos los trabajadores de Cartagena, Puerto de Culturas, del patronato y especialmente a la directora, que ha sabido, hemos sabido entre todos, trabajando como un gran equipo, reinventarnos para que en la medida en la que las recomendaciones sanitarias se iban flexibilizando, hemos podido aperturar este gran museo, insisto, el de más afluencia de toda la región. Y efectivamente, bueno, pues lo que vamos a poner sobre todo encima de la mesa es el enorme valor que han tenido todo este tiempo los funcionarios y todos los técnicos que participan en este teatro, en esta gran referencia cultural, no solamente de Cartagena, sino de la región de Murcia y del resto de España, porque efectivamente han hecho que ese protocolo haya funcionado, han hecho que uno de los teatros más visitados de toda España pues haya podido reabrir sus puertas y ese protocolo haya servido para que estas visitas sean seguras. El año pasado batimos ya ese récord con esos dos millones de visitantes que teníamos en este teatro romano, pero sí, también es cierto que las expectativas son buenas, en el momento en el que mejoremos la situación, pues por sí solo es un teatro que atrae a muchísimos visitantes, muchísima gente por sí solo. Y yo creo que esa situación se volverá a recuperar en el momento en el que la situación de pandemia lo permita. Ahora vamos a debatir en el patronato cuáles serán los pasos a seguir para esa búsqueda de financiación. La financiación empezaría por esta fase 1 que corresponde al pórtico occidental, donde salieron esas pinturas que veis ahí. Parte de las pinturas, como sabéis, se derrumban de las paredes, hay que extraerlas, una parte se extrajo y otra parte se quedó in situ. Y si os dais cuenta, pues con ese puzzle también se han trabajado dos paneles, se pudieron presentar al congreso que tuvimos de Pórtico, junto a toda la información e investigación de lo que sabíamos hasta hoy de la arquitectura de este espacio tremendo que se une al teatro y que son más de 12 hectáreas de la ciudad romana. Pues este primer proyecto, la ejecución con todo, como para contratar, son 734.000 euros. El plazo, siete meses de ejecución. Pues quedaría la fase 2 y la fase 3, que están con memoria valorada económica, pero sin el de ejecución todavía. Vamos a ir paso a paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!